¡Suscríbete al canal! ¿Béisbol? Hijo, ya hablamos de esto. Sí, sí, pero fue cuando era pequeño. Ya subí 140 gramos este año. Estoy muy fuerte. ¿En serio? ¿Béisbol? ¿Estás seguro? Sí, sí. Bueno, oye, ¿ya qué? ¿Sí? Sí, claro. ¿Y por qué? Oye, tú eras estrella de béisbol en la escuela, ¿no? Y me gustaría que me dieras consejos. Pero, hijo, es que puede ser que tal vez el béisbol no sea lo tuyo, ¿no crees? ¿Has considerado el ajedrez? ¿O dedicarte a cantar? ¿O como otros adolescentes que les encanta coleccionar estampillas postales? ¿Quieres que pare a comprar estampillas? No, no me gusta. ¿Sus colores diferentes? No, yo quería... ¡quería béisbol! Quiero ver la cara que pongas cuando le pegue a la bola y venga un touchdown. Oye, era broma. Era un chiste. Solo hazme un favor, hijo. Sí, claro. Lo que sea. Solo procura que no lleguen tus esperanzas tan alto. Sí, pero, bueno, yo... yo puedo lograr... Yo... ya entendí. Yo por ti... Tú por mí... No es tan simple compartir... Compartir... Mi amor... Yo sin ti... Ya no sé quién soy... Ay, Chloe... ¿Qué falta haces aquí? Tú harías lo correcto. Cuántos sueños... Por venir... Y en mi sueño... Tú estás aquí... Tú estás aquí... Estás aquí... Para enseñarme... Yo sin ti... Ya no sé... Ya no sé más quién soy... Por favor... Solo quiero una oportunidad. Solo quiero una oportunidad... Ya no sé... ... quién soy... Gracias por ver el video.